Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues estamos aquí en AT, como siempre. ¿Cómo es que se dice? Estamos, un momento, iba a probar una cosa, pero pues ya que... Estoy aquí dueleando, en plan, muy normal. Y hay muchas dudas. Oh, oh. En cuanto a cosas que pasan en AT, ¿no? Pues... Por ejemplo, aquí estoy. Chan, chan. Ese palaín no sé qué carajo le pasó, le di una picada en la cabeza o algo así. En fin, me he creado un palaín, es bastante obvio, ¿no? Veo que hay mucha gente latina en el servidor. Mucha gente, creo que ese man es latino. Hay muchas cosas que tengo que aclarar con respecto a un palaín, ¿no? Por ejemplo, ahí he estado dueleando mal. A niveles más complejos, el palaín necesita tener siempre tres armas. En AT solo va a tener dos. Esta arma que tengo y esta arma que tengo aquí. Esta. En el caso de doblear contra una clase que no me desarme, como otro palaín, vamos a utilizar siempre esta arma. Porque no me va a desarmar, entonces sería estúpido tener cadena de Firio. Al igual que en arenas en las que no haya un pícaro o un guerrero el cual nos pueda desarmar. ¿Por qué? Ese man no sabe meter reventas. Ay, Dios. Aquí, como pueden ver, es una fulidad automática. No sabemos por qué este man corre de esa manera tan errática y hace ese tipo de cosas. Siempre que entremos a la parte del sacro del paladín, vamos a tirarnos alitas y... Si quiere, le juego en serio. Estoy en lo enfermo. Sí, el pobre pala ese está algo ofendido. Bueno, también tengo que resaltar que, pues, el buen y la clase que sea, radica en la buena utilización de sus CDs. Por ejemplo, ese man no sé cómo es que tira reventas. Otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es tener este macro. El macro que equipa escudo y arma de una mano para situaciones defensivas. Y este macro que cambia a esta arma y este otro macro que cambia a la otra arma. Bueno, durante una pelea yo pudo cambiar todo ese tipo de armas en una sección como secuencial. ¿Listo? Como paladín es lo único que vamos a tener en cuenta. Lo mismo, no quiero seguir peleando con usted, hermano. No sea estresante. Con mi guerrera dejé ya el equipo, hermano. No jodas, lo voy a seguir pateando. Ay, Dios. Con mi guerrera voy a cambiar ya mi kiticlip. Lo cambié, es más. Porque, pues, la verdad, no le veo mucha gracia. A ver, aquí se me tiene mi estrategia. Ay, mierda. De repente. Oh, oh. Mierda. Este mal no sabe qué hacer. No sé qué es lo que está haciendo, qué pretende con su vida. Clase de paladín es ese. Si ven lo que pasa y después le dicen a uno que noob. No sé. Hay unas cosas aquí como la cola de... 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 Uno contra uno. No mames, si ve. Lamentablemente este tipo de cosas. Se tira la experiencia del servidor. Estas colas sirven para hacer duelos uno contra uno con gente aleatoria. Hay una cosa que se llama punto challenge. Creo que es así. Y anotan el nombre de a quien quieren retar. Esto significa... Bueno, cuando entren a una arena, por favor, cuando ya estén listos, denle al cristal rojo que eso es para que empiece de una. A mí me estresa mucho esperar, crean. Ya me di cuenta que unos conocieron a Sadiator. Eh... Del apocalipsis. Bueno, aquí voy a demostrar una cosa. Eh... Lamentablemente para cualquier guerrero, por bueno que sea, es totalmente imposible derrotar a un paladín. Un paladín puede matar a un guerrero casi que o sin absolutamente nada de esto. Eh... ¡Baj! ¡Baj! ¡Ay, Dios mío! Y me juleo. ¡Baj! No, es muy lamentable, la verdad. Eh... Si era un guerrero. Puede que sea muy bueno el guerrero. Y la verdad no hay estrategia que asegure la victoria contra un paladín. Un paladín por dos dedos de frente que tenga va a bajarse a un guerrero. En cuanto a cosas de AT, les voy a explicar. Eh... ¿Por qué se cae tanto el servidor? El servidor todavía no está terminado. Eh... En teoría. Porque este es el core de AT original. Esto es de Malaco. Pero... Como tal no se puede mostrar así. Porque lo que pasa es que AT cerró porque se fusionó con Molten y crearon WarMain. Pero entre paréntesis, a la comunidad de AT no le gustó como WarMain estaba manejando el PVP y entre el núcleo que se estaba utilizando de PVP de Molten y el de AT eran muy diferentes. El core de PVP de PVP de AT es impecable. Este servidor lleva abierto desde el 27 de mayo. Oficialmente. Y prueben el cargar a ver cómo es que funciona. Bueno, en lo que lleva abierto el 27 de mayo ya está unas 20 mil veces mejor de cómo funciona con Colombia enteramente. En el momento, el nivel competitivo es netamente por diversión. Bueno, estamos esperando hacer un pool para los días de... Para los días de... Para los días de... ¿Cómo es que se llama? A mí la verdad no me gusta pelear contra guerreros porque yo soy un guerrero y lamentablemente un guerrero puede ser muy bueno y todo, pero no tiene absolutamente ninguna oportunidad. A menos que sea Furia y sea Naimus. No, muy seriamente no. Vamos a matarlo así. Me dicen también que la gente corre mucho. Lamentablemente correr es parte de la estrategia y el quedarse quieto, como yo varias veces... Lo he dicho. Si van a alegar porque... ¡Ay, es que se la pasa corriendo! Entonces vaya a ser peber. Otra vez no me cambié el arma. Por ponerme a pendejear. Es lamentable. Y eso que... No sé. Bueno, que tampoco es que esos guerreros hayan dado mucha pelea. Bueno, les explico cositas del servidor. Y ahora sí, como muy por encima. En el momento, los puntos de adquisición PVP no están funcionando correctamente. O sea, prácticamente que ganar una arena o no. Lo único que sirve solo es para comprar monturas y alguna que otra recompensa. Venden cajas. Las cajas dan cosas de transfiguración como bonitas, pero también eso está desactivado por el momento. Se supone que vamos a recibir puntos de honor y puntos de conquista al ganar arenas, pero eso tampoco lo han implementado. Este servidor en el momento está en pruebas. Yo lo compartí para que ustedes pudieran tener una experiencia PVP superior. No me jodas, hermano. Usted ya es muy llorón. Aquí es el servidor donde más van a tener aseguradas que funcionan todas las habilidades. Yo estuve probando en Monster varias cosas y pues debo decir que siempre hay bugs a gran escala. Por ejemplo, el daño del druida feral yo creo que es desproporcionadísimo. Me parece una cosa loca, literalmente. Yo conozco muy bien el opener de un druida normal. Yo probé un opener de un druida full heroico contra mi war en war main. Y duré más o menos como 30 segundos más que con el opener del druida de Monster. Y pues está super loquísimo, desproporcionadísimo el daño. Aquí sí está absolutamente todo nivelado. Si los paladines se curan mucho, como ya vieron, todo es de estrategia. Yo ya sé exactamente cuándo me tengo que curar para fulearme. Yo tengo todo ya craneado en mi mente. ¿Qué es tenerlo craneado en mi mente? Es saber que... Uy, un cazador. ¡Es a Hanta! ¿Quieren ver cómo soy farmeado por un Hanta? No mentiras, señor Hanta. No me voy a dejar farme. ¡Pasó aquí! Yo sabía. No me voy a dejar matar por ese hanta. Los cazadores son una cosa que siempre me ha dado problemas. Ahorita voy a duelear por alguno, tal vez. Ya vi que algunos conocieron al Apocalipsis Adiator. Yo les dije que el tipo era una cosa de otro mundo para duelear. Yo estuve tratando de ganarle con este pala un rato, pero no pude. ¡Otra vez usted, hermano! Este man quiere que lo atiendan en Hola o no. ¡Apenas eché alitas! Sí, buenas. ¡Sí, buenas! ¡Ya va a comenzar a correr! Este mal es muy bueno Vanguards Vemos a Vanguards ¿Qué pasa Vanguards? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro ¿Qué más cosas pueden hacer aquí en AT? Hay diferentes tipos de contenido Este servidor es full PvP Lo que quiere decir que todo el esfuerzo de los Game Masters Se concentró en mejorar las habilidades PvP Y que todas las cosas funcionaran Se eliminaron las profesiones Las profesiones se consideran una forma de ventaja No tan justa para los diferentes jugadores Así todos tengan la posibilidad de escoger sus profesiones de manera instantánea Y bla 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 Se determinó que por la falta de conocimiento de algunas personas Puede que esto sea ventajoso para otras Como todos sabemos La ingeniería y la sastrería Son dos profesiones muy potentes para algunas clases Unas más que otras Entonces en AT se decidió eliminar La facultad de adquirir profesiones Para así determinar un poco más justo También en AT no hay equipo PvP De ciertos niveles De equipo PvE de ciertos niveles Y a nivel competitivo No hay equipo PvE permitido A la hora de ustedes Entrar a una competición de cualquier tipo El equipo PvE No se les va a autorizar Ustedes tienen que entrar full PvP Bueno hermano no joda Aquí en este NPC Ustedes van a poder entrar A ver arenas Que estén pasando en el momento Aquí no hay nada O sea que no hay arenas 2-2 Ahorita hay muy poquita gente No sé O no sé si esté funcionando este coso También pueden aquí Escribir el nombre del jugador Al que quieren ver Entonces pueden buscar ahí a quien sea Y ver arenas de esa persona Pueden mirar en la tabla Quién es el rango 1 Y verlo jugar arenas Cómo es que hacen Y tal, tal, tal Eso es muy educativo Y también sirve para ver estrategias De un equipo que tal vez Ustedes no puedan vencer Como yo, el de Sadiator Y su pinche Magorri Naimus también estuvo tratando De darle la agenda Pero no puedo No, en serio Ninguno ha podido bajárselo Alguien haga algo con él Sadiator es un Rogue Pero no un Rogue normal Ya los que lo vieron Se dieron cuenta De cuál es la diferencia Entre un Rogue promedio Un Rogue bueno Y un super pícaro satánico Como él Es un guerrero Show me what you got Mala idea Cómo se va a gastar eso A vainas Yo, es más No debería ni We nailed it Ok Con los guerreros Solo hay que tener una cosa En cuenta No Tratar de no quedarse En lo posible Sin poder sagrado Porque en el dado caso Que Ahí salió el sacro What the fuck Para el desarmar Pobre madre Ay Lo chistoso Es que me hubiera ganado Hermano Si sabe que Ese macro del Fiar No le sirve Si Si le van a tirar A uno Fiar Por favor No le peguen Inmediatamente después Gracias Eh Qué más tengo que decir La verdad Soy muy Pero muy Vea Este es un guerrero Que depende Del cargar Del opener Al quedarse Así quieto Y yo me le acerqué Él no supo Qué hacer Ahora me le voy A quedar Aca quieto Yo salto mucho Y suelo correr Mucho Con el paladín Otra cosa Que me gusta Mucho De AT Que no lo había Nombrado Por si Al reno No lo sabe Y ahorita Lo dije Estoy muy Lido Con el arma Bueno Igual No me importa Ay Creo que lo puedo Tincitir Lo sacro Bu Bitch Que era Bruguet Que era Bruguet Yo creo que Ese pala Que está ahí Me odia Porque no me ha podido Matar Y nadie me ha podido Matar Eh Qué más iba a decir Yo Se me olvidó Es que se me olvida Cambiar de arma Ya Si me reta un guerrero Es esta arma Que es la que tiene Cadena de Pyreum Y si me reta Un pícaro Pues es Es la misma Cadena de Pyreum Esta no Esta es para casters Y lo mismo Tienen que tener en cuenta Sus macros Fiar instantáneo Al Al mouseover Si se van a bajar Un DK Lo que sea Para la gárgola Cosas importantes Estos son comentarios A nivel paladín Porque hace rato No hacía comentarios A nivel paladín Este macro Es muy importante Para hacer arenas Me lagué Algo extraño Pasó Tan chévere Que estaba jugando yo Eh Qué más cosas Tengo que decir En AT El rewards Están desactivados Temporalmente Yo tengo ya Tuve 1900 Ahorita con el Con la guerrera Uno comienza Con 1500 De índice Hay una cola especial Que se llama La cola de 3B3 Solo Ahorita cuando Ya activen El server oficial Bueno Cuando terminen De cambiarle El nombre Pero dicen Esta es la cola De 3B3 Solo Ustedes califican Ustedes entran A hacer arenas En una especie De clasificatoria Haciendo Como Jugadores Individuales Tienen Tienen una Clasificación Individuales Y entran A hacer arenas Como 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 es que se dice Como jugador Individual Entonces Entran Buscan a otros Dos aleatorios Y los tres Entran a hacer arenas Así En un grupito ¿Qué más tengo que responder? Así extraño Vamos a leer comentarios De aquí Que tenga pendientes De ATV Como por aclarar Cosas Que tengan De dudas Yo no estoy Probando servidores Solo Me dirijo Pues a los servidores Que tengan Una cantidad De gente Importante Y a los que La gente Me diga Que Vale la pena Probar Por ejemplo Panda Wow Y Panda Chan Son una Porquería Con todo el respeto Que se merezcan Los jugadores De allá A nivel de optimización Son una Porquería Quiere decir Que están Excesivamente Bug Y yo Solo me limito A jugar en servidores Que tienen Algún tipo De categoría PVP O Que son Blizzlike O sea Blizzlike ¿Qué significa? Para los que no saben Que trata de imitar Las condiciones De los servidores Oficiales ¿Qué más? Firestorm No sé qué Está muy bug Yo medio Lo ojé Pero está muy bug ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se llama El server? Este server Se llama Remedy Wow Es únicamente Para PVP Y yo los invito Aquí a que traten De rankear ¿Sí? Esto es como Para que traten De rankear Si se sienten Muy mal Siendo farmeados En Colombia En Monster Wow O algo así Vengan aquí Que la letra Con sangre Entra Les garantizo Que aquí O aprenden O aprenden La verdad Jugar en Incluido Warzone Es fácil Comparado Con jugar Aquí Yo ya he tenido Mis levantadas Muy pailas O sea Yo La vez pasada No nos fue tan mal Ciertamente La última vez Que rankeé En ATM Fue bastante bien Comparada Con la Ahorita Que tengo Ya como O 10 perdidas Sadiator Siendo el pícaro Quien es Y teniendo el team Que es Ya tiene como 19 perdidas Una vaina así A todo mundo Le están dando duro Porque la verdad Los equipos Que están adaptando Están muy hardcores Las arenas Están muy chéveres De mucho Pero mucho nivel Me gusta mucho La idea Tengo muchos guerreros No estoy jugando Con ninguno Que se parezca O se llame En Bantepaz Para todo el mundo Que me preguntaba Y le gané A su guerrero No De hecho Todos los pejotas Que tengo Son mujeres Son viejas ¿Por qué? Porque se me da la gana No En serio Y porque así Paso más desapercibido Estoy absolutamente seguro De decir Que ese culipala Llegó aquí Por alguna razón extraña Casualmente Cuando publiqué El video Todo el mundo Llegó aquí Un montón de gente latina Hay un montón De gente latina La mayoría de gente Ranqueada En altos rangos Ahorita Son Un picaro No me gusta Olear con picaro Me gusta La vainzelle No hay ninguno Ahorita De los cool Voy a tratar Voy a grabar duelos Con Joteth Aquí Joteth Casi que aquí También Está muy arrasador Eh ¿Quién más? Voy a tratar De grabar duelos Con Sadie Y Thor Ya que mucha gente Ya me lo comenzó A pedir Porque vieron Como carajos El man se farmía A todo el mundo Yo eché Unos par de duelos Con él Pero Ya de entrada Sabía que no iba a poder Es el único picaro Que sabe Cómo salir De combate Corriendo Por allá No sé cómo Y Zou A ver si me gana Ese picaro ¿Tengo cadena? Sí Porque Yo soy muy prevenido Con los picaros Un picaro Un picaro Tutururú Tutururú Tuturú Me gusta tener el recodo Y estar vigilando Todo lo del tiempo Bien ¿Por qué dije bien? Porque Que un picaro Haga eso Es buena señal Quiere decir Que no tiene El conocimiento Exacto De cuando silenciar Ah Odio usar Consagración Usar Consagración Es solo una Gastadera de manada Inútil Oh oh Ouch Sacra Boom Vieron esa Fuleadota Sí Sí Play on the winds Of love Hay que siempre Tratar de tener Calculado Como cuando Van a pasar Las cosas Me voy a iniciar Otra vez El opener Así que Oiga hermana Ya me comió Todo el derel ¿Cómo es que se dice? Bueno ahí El opening Full kidney Ouch Vean si ven Por ejemplo Lo de las cargas Ay se vaneció Se vaneció ¿Es la que gané? Gané Bueno y creo que eso ha sido todo En este pequeño video De invencibilidad Con mi paladina Todo el que se me atravesó Le metí la mano Tal vez me cree más paladines Tal vez no Voy a grabar Algún par de arenas Ahí En plan No sé Tengo muchos guerreros La mitad Más o menos Están metidos En la tabla clasificatoria Ninguno se parece Al calvo Así que Cualquiera que diga Ser yo No lo es El único que tengo Que se llama Bantepaz Y es el nombre oficial Completo Ni siquiera lo tengo armado Y pues no sé qué más Voy a estarme creando Las demás clases Y voy a iniciar De nuevo la serie Cómo vencer A cada clase Pero en AT Creo que ese pícaro Quedó un poco enojado Ya que aquí Pues las habilidades Están completas Y es una pelea Equilibrada Ya que no hay profesiones Ya que no hay Ningún tipo de ventaja Esos que le salen A uno full Con el arma heroica O con las dagas Legendarias Y dependen enteramente De ese tipo de cosas Esto serían Duelos parejos Y ya pues creo Que eso es todo Pues ya no voy a Hacer ese pícaro Que ya le gané Y ya agrade mucho Así que Chao Se cuidan Chau Chau ¡Gracias!